Son ocho navíos en medio del mar, son ocho esmeraldas dentro de un fanal, tierra legendaria de volcán y sol, mis islas canarias, que bonitas son. Gran Canaria una, Tenerife do, un beso para Tenerife, con todo mi amor, y para todos, tierra y la gomera, tres y cuatro son.